Nos encontramos en el Parque Central, 20 de marzo, precisamente donde hay la feria de los emprendedores que están aquí. Aquí ustedes observan una cantidad de frasquitos. ¿Qué contienen esos frascos? Muy buenos días. Mi emprendimiento se llama El Toque. El Toque es salsa y aderezos, donde tú puedes encontrar la salsa especial de la casa chimichurri, donde tú el chimichurri lo puedes acompañar con pan, lo puedes poner con carne. Es el mejor acompañante para tus comidas, el mejor aliado. Aquí nos puedes encontrar, aquí en el Parque 20 de marzo, hoy desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Te esperamos. Qué bueno. ¿Qué tiempo tienes trabajando? Muy joven. Sí, estoy empezando. Ya llevo casi ya 6 meses con emprendimiento, un poquito más, pero aquí vamos dándole. ¿Dónde más te pueden encontrar o cómo te pueden localizar? Por ahora no tengo local, pero me pueden escribir tras el número de teléfono o al WhatsApp. Sí, aquí está el sticker, se lo pueden enseñar. Hay que saber el número de teléfono. Y las redes sociales, sí, se llama emprendimiento El Toque. ¿En redes sociales vas con El Toque? El Toque, en las redes sociales le damos el.toque.es. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Adelante con su emprendimiento. Miren, ¿no? Aquí te tiene. Por acá vemos algo más, me parece que son dulces, ¿no? Bueno, sí, así. Nuestra marca se llama Brotes. Se dedica a elaborar todo tipo de productos naturales, en frutas, sea en dulces o sea en curtidos. Son productos conservados, naturalmente. ¿Cómo se llama su emprendimiento? Brotes. Brotes, muy bien. Adelante con su emprendimiento. Y gracias a la alcaldía estamos aquí exponiendo nuestros productos. Tenemos diferentes tipos de aromas en cuanto a las esencias. Son de 3 onzas. Y nos sirven para un poco tranquilizar los nervios. Tenemos de palo santo, de lavanda, de canela almendra, canela vainilla, canela solita. También tenemos nuestro producto especial que es el aceite de palo santo, para dar masajes y aliviar la tensión nerviosa. ¿Qué tiempo tiene usted en este procedimiento? Ya más o menos voy a tener cerca de 5 o 6 años. 5 o 6 años. Muy bien. ¿Cómo le ha ido esta hora? Gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Muy bien. Realmente en este tiempo de pandemia me sentí grata porque muchas personas llevaban el menticol, en este caso, este producto de aquí. En el momento que no podían respirar, entonces se frotaba el menticol, lo usaban muchísimo. También las esencias de pino, de eucalipto, eran muy usadas para hacer aromaterapia en la casa y purificar el ambiente. ¿Cómo se llama su emprendimiento? Pétalos y aromas. Bueno, pétalos y aromas, ¿no? Aquí en el parque central están los emprendedores, como ustedes pueden observar aquí. Aquí hay otros, acá hay otras elaboraciones. Parece que fueran de unos moños, unos lazos. ¿Cómo se identifica usted? ¿Qué es lo que tiene? Manualidades. Manualidades. ¿Ya? ¿Qué tipo de manualidades? Toda clase de manualidades. En tela, en cartón, en madera, en fomis, etc. ¿Ya? ¿Es muy laborioso hacer eso? Un poco. Hay que dedicarle un poquito porque hay que trabajar con paciencia, con amor, con cariño, con dedicación. ¿Ya tiene mucho tiempo también? Sí, ya tengo muchos años. Ok, muchos éxitos. Sí, aquí vemos este emprendimiento. Sí, aquí tenemos otro. Otro emprendimiento tenemos por acá. Ponemos unas bonitas, vemos unas cadenitas y todo. ¿Usted no va a explicar qué es lo que tiene? Bueno, nosotros tenemos bisuterías elaboradas 100% a mano. Tenemos, trabajamos con piedras finas, con piedras naturales, con circones, con piedras acrílicas. Tenemos de todo tipo, en piedrerío aquí. ¿Los costos son muy caros? Tenemos de todo precio, de 50 hasta 10, 20 dólares. ¿Desde 50 a qué? De 50 centavos hasta 20 dólares. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha leído hasta ahora? Muy bien, gracias a Dios. No se queja. Bueno, listo, ok. Aquí tenemos este bonito emprendimiento. Por acá, los dulces que no pueden falsar. No pueden faltar, dicen los dulces. ¿De qué se trata el suyo? Esta es una gelatina que se llama mosaico. El dulce color, esto es el dulce de la vida, lo que le da sabor a la vida. ¿Y eso qué contiene? Si a usted le falta dulce en su cuerpo, aquí está, para que reponga todo su dulce y todas las energías. ¿Qué contiene eso? Esto contiene mucho colágeno, es gelatina. Ah, colágeno. Muy bien, entonces. Hoy vamos a consumir un poco de colágeno. Ok, venga, por aquí lo espero, venga. Bueno, listo, ok. Los emprendimientos aquí en el parque central. Por acá tenemos uno que nos gusta mucho. Sí, nos gusta mucho eso, sí. Yo disfruto mucho de esto, de los frutos secos. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Bueno, buenos días. Pueden venir a disfrutar lo que son los frutos secos. Tenemos desde un dólar, dos dólares y cuatro dólares. ¿Qué tiempo tiene trabajando usted, Inés? Yo recién, se está trabajando a una chica, a la dueña de esto. Bueno, ¿y cómo les va a estar ahora? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Los frutos secos, sí. Algo que se recomienda, ¿no? Algo que se recomienda los frutos secos. Por acá están otros. Por acá hay otro emprendimiento. Esos emprendimientos son dulces, los dulces. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, somos Sweet Time. ¿Qué queremos en Sweet Time? Un dulce momento. Tenemos dulcecitos. Nosotros nos especializamos en hacer brownies. Hacemos tiramisú, cheesecake. Ahorita por el Día del Niño vamos a tener estos vasitos para las escuelitas, que son con brownies. Es un bizcochito de chocolate que le encantan a los niños. Tango y chupetes. ¿Y cómo la ubican para que las escuelas la ubiquen? A ver, nosotros tenemos la página en el Instagram. ¿Cómo se llama la página? Sweet Time. Sweet Time significa dulce momento. También nuestro número es 098-748-1257. Hacemos también por el Día del Niño, por el Día del Padre, todos los detallitos para su persona especial. Y ahorita estamos aquí en esta emprendedora, en esta edición, la novena edición. Estamos aquí en el Parque Central y normalmente a veces estamos en el Multiplaza. Y los esperamos. Ok, listo. Sí, parece que en Multiplaza hemos visto por acá los dulces, para que estén dulces de la vida. Pero si quieres algo mejorcito por acá, me parece que es de qué se trata esto, de un vino o es? Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda como siempre aquí la Luminosa, trayéndoles a Don Coque, tradición esmeraldeña licor de coco. Don Coque representa una raza, una cultura, una provincia, como pueden ver aquí, la banderita de esmeralda. Estamos en la novena Expo Exprende, gracias al voluntariado de Esmeraldas Como Te Quiero, gracias a la dama Gabriela Feijó, a la alcaldía Convico Villasís. Ellos están apoyando a nuestros emprendimientos. Don Coque es un licor de coco, que es hecho con licor tridestilado, como ustedes pueden ver en el reverso, tiene registro sanitario. Y lo pueden ya conseguir en la licorería Paco Miller, Mi Viñedo, La Monza, Licorería, El Manaba. ¿Es un producto esmeraldeño? Totalmente esmeraldeño, hecho con cocos esmeraldeños desde el norte. Y ahorita estamos pasando una plaga muy fuerte con los cocos del norte. No hay cocos, entonces los compramos en el sur. Y esto es hecho artesanalmente, como ustedes pueden ver, elaborado con la pulpa del coco, la extracción del coco, el picado del coco, pauterizado, deshidratado y macerado con el alcohol tridestilado. Esto es 100% esmeraldeño, así que los invito. Tiene un valor de 7 dólares y la promoción por Expo Express, dos botellas por 12, para que festejen todos en su casa el Día del Padre. Muy bien, ¿cómo le va hasta ahora? La verdad es que recién obra, acabamos de llegar, vamos a estar aquí hasta las 2 y media aproximadamente. Gracias a Dios, sí, muchos de los esmeraldeños apoyan ahora lo nuestro, porque ha habido la reactivación económica para nosotros, los emprendedores, que nos ha tomado en cuenta en este momento la alcaldía en este periodo. Porque anteriormente sí nos tenían muy abandonados y puedo decir que en este momento la alcaldía se ha propuesto a que los emprendedores resurjamos y por lo general tenemos ferias en el multiplaza. Allá es donde el Expo Exprende siempre se ubica. Y en este momento nos hemos ubicado por el día de hoy, miércoles 22, estamos hoy, miércoles 22, desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, vamos a estar aquí con todos los emprendedores. Oiga, ¿se nota la organización hoy en todo? ¿Cómo están bien ubicados, uniformados? Excelente, porque uno de los requisitos que siempre el Expo Exprende nos exige y debemos también ser organizados como emprendedores para que nos tomen en cuenta es que nos han proporcionado de un stand maravilloso, súper cómodo y todos por iguales. Nos han dado una identidad, como usted puede ver, en todos los stands tienen la placa de cada uno de nuestros emprendimientos y nosotros tenemos cada uno nuestro uniforme de los emprendedores y tener el mejor carisma, la mejor actitud para atender a la ciudadanía esmeraldeña. Siempre los voy a invitar, ciudadanos esmeraldeños, a que consuman lo nuestro, a que apoyen lo nuestro para que nos reactivemos juntos y aquí hay el circulante de nuestra moneda y podamos así salir adelante, no solo como emprendedores, sino a futuro como microempresas y por qué no decir una empresa. Ok, muchas gracias, muchas gracias, adelante con el emprendimiento. Don Coque, así se llama esto, que es elaborado aquí en Esmeralda, así que los invitamos a consumir, la gente que le gusta esto, ¿no? Y los invitamos a consumir, eso nos llama la atención. Mire, toda una organización, cómo están, bien organizados, el mismo modelo de sus stands, qué bonito, qué lindo, ¿no? Se lo felicita y hay que apoyarlo nuestro.